Que, mira. ¿Qué te recuerda a ese intro nomás? A un grupo noventero, ¿no? La pubertad. A un grupo noventero, ¿no? Era Vuela Vuela. Eh, de Magneto. El mejor y horror canción con la que se hicieron famosos, ¿verdad? Sí, sí, el éxito más grande de Magneto. Y yo creo que lo hacemos alusión porque a la gobernadora tanto que le gusta el ascenso, pues ascenso ha aparejado con volar y tanto que le gusta este tipo de canción, hacemos el intro porque se nos fue otra vez la mandataria afuera. ¡Nombre! Sí, sí, carnal, otra vez. ¿Otra vez de viaje? A los United States. Dime una, a ver, a ver, voy a cerrar los ojos, ¿eh? Dime alguna ciudad que creas que la mandataria, que sea muy romántica, muy placentera para irte con tu noviazgo. Dime una ciudad. Perros Bravos, Nuevo León. No, 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 en el extranjero, en Estados Unidos. Ah, en el extranjero, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Romántica. Romántica. Híjole, chingada, pues ahí tengo un top tres. Sí, a ver, échale. Una es Manhattan, en Nueva York. Manhattan, no, no, no. Otra puede ser Las Vegas, Nevada. No. Y otra puede ser Miami, Florida. ¡Híjole, atinaste Miami, Florida! ¡No! ¿La gobernadora se fue a Miami? Se fue a hacer un estudio de investigación de la migración cubana en la bahía de Miami. A ella también le interesó la migración cubana. Es que como, oye, como la comandataria entre Texas, güey, tanta mi tema de migración, dijo, pues, ¿cómo le hicieron en Miami, cabrón? Con tanto cubano y con tanto dominicano y puertorriqueño. Entonces. Fue a ver cómo construyeron las balsas y la chingada. Fue a ver cómo, cómo lo de tú, contuvieron tanta migración del pueblo cubano a Miami y se fue la mandataria a Miami, pero no se fue sola. ¿Con quién se iría? Híjole, a ver, dime, no me digas de rato, ¿eh? No, 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 descarta de rato. Pero ahí te van tres opciones, inciso A, con los fierros de Figoza. No, 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 no. Inciso B, con Marcelo Ebrard, ahora que anda de la mano. No, fíjate que no, 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 no. Bueno, con Marcelo fue a hacer el estudio, o sea, y ahí ya hicieron el tema de investigación. Ni tampoco con Cuco Ochoa, ¿eh? No, era mi siguiente opción. No, pues ya dime, ¿con quién se fue? ¿Cómo se llama el flamante, el personaje este? Ah, el fiancé. El fiancé. El prometido. El prometido. El bachelor. El bachelor, ¿cómo se llama? Víctor Cruz. Hijo, déjame, pongo de pie. Y te pones de pie. Me pongo de pie, con Víctor Cruz, se fueron a Miami, Florida. Un puente. Hombre. Viernes, sábado, domingo, a gusto, a disfrutar, y si quieres, analiza aquí. Estamos viendo aquí las imágenes, si se fijan ustedes, documentos oficiales, firmas, sellos, y todo. Cierre de plan de vuelo, eso es cuando regresaron. Viene ahí que el piloto fue Jorge Perches, y fíjense nada más la clave, chequen ustedes, ahí dice KOPF. Eh, ¿qué significa KOPF? Ahorita la vamos a ver, pero miren. Y ahí arriba la fecha. ¿De la qué, perdón? De la aeronave. XB. XB. A N M. Ajá. Es la matrícula de cola del de un avión privado, rentado. Sí. Y la fecha fue veintiocho de abril, o sea, hace apenas ni diez días, bueno, pone diez días. Ajá. Más o menos diez días, menos de dos semanas, que la mandataria se nos, y Víctor Cruz, se nos fueron, ahí, ahí vienen, de hecho, los nombres se fijan de la tripulación, viene Cruz Rusec, Víctor Manuel, y Campos Galván María Eugenia. Este documento que es Fernando. Esta es la bitácora, sí, son las las bitácoras de vuelo, lo que te hace el los requisitos de aeronáutica internacional. Sí. Para llevar un registro. Aquí lo importante es que se van en una aeronave que es X de Jimena, B de bueno, A de Ana, N de no, y M de México. Entonces, este es la aeronave, y ahí viene, como tú dices, se especifica muy bien, donde se van de viernes a domingo. Oye, es que está toda madre, que te vayan, no hay ningún problema, güey. A ver. Pero hay sus consecuencias y hay que también analizar que hay pros, que que está en puerta para que, oye, pues si estuviera toda madre el estado, si estuviera, es más, si estando a toda madre, pues hay que tener sus consideraciones, güey, pero pues. ¿Qué se te ocurre? Vámonos a. No, es que ya no podemos decir eso, güey, de 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 que está bien, de que no hay bronca, que que se vaya de vacaciones, ya no podemos decir eso. O sea, ha sido excesivo, ha sido insultante, la manera en que ha salido de vacaciones, este la la mandataria. Oye, estaba buscando, perdón por no subir la la mirada, estaba buscando aquí la carátula, no la he encontrado, ahorita si la encuentro se las paso. Sí. Les había pedido yo que pusieran atención en la clave que K, B, O, O, P. Sí. Te decía ahí. Esa clave es de la, del, de un aeropuerto que recibe la sub tripulación en Miami. En Miami. Mira, pero también ahí está para que veas lo que le decimos de la aeronave. Esta es la ruta cuando salió la aeronave de Miami a Chihuahua. Ponla ahí, porfas. Mira, esta es la ruta para que nomás este tener la información de que llegan al aparejado a ese tema. Ahí está, miren, la matrícula de la aeronave, X, B, A, M, M. Pero ¿sabes qué es lo más, cabrón? De Miami, Florida a Chihuahua. Pero ¿sabes? O sea, piensan que no se puede seguir la ruta porque esto es público, o sea, no te metes y sacas la aeronave y te vas a pensar los planes de vuelo. Llegando a delicias, cabrón, llegando a delicias, tiene instrucciones básicas el piloto decir apágalo para que ya no se rastree a dónde va a aterrizar. Oye, pues ni modo que aterriza en Saucillo. En Cárdenas. En Cárdenas, güey. O que aterriza en el rancho de Fernando Baeza que le diga, oye, don Fernando, dame chance de aterrizar la nave privada en tu rancho, ¿no? No, güey, es que bajaron por unos pistachos al Cimarron. Y ahí se chingó ya el GPS, güey. O con Jaime Galván, pobre Jaime Galván, hasta el favor les haría, güey, pero pues lo tienen vetado, güey. Oye. Pero eso es muy buen. Si lo quieres poner otra vez, mis amigos, por favor, porque es muy buen dato para que para el que le guste seguir ese tipo de de aplicaciones, efectivamente, en delicias, a partir de alicias, tienen la este la orden, la instrucción de apagar el el GPS y pero miren, aquí está, ahí está la matrícula, perfectamente, desde Miami, Florida, pasaron por un poquito mar, y se metieron. Oye, Toño, y aquí lo más preocupante es, este tipo de aeronaves, güey, creo que van solos, güey, te cobran por milla, o por kilómetro. Oye, estás hablando de un promedio de trescientos mil pesos, güey. Sí. ¿Quién lo paga la mandataria? ¿Cuánto gana la mandataria? Vuelvo al mismo punto. Ciento ochenta mil, ciento cincuenta. Eh, se se embolsa más de doscientos, que no debería, pero se embolsa. Bueno, ¿Tú crees que va a destinar doscientos mil pesos de su bolsa para 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 ese? Obviamente, ¿No? O aunque lo pague el otro, el 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 susodicho. Que tampoco. El prometido que tampoco. Entonces. No disparan ni en defensa propia. No, 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 pues es. Ah, cabrón, ahora resulta que son la madre. Sí. Los más filántropos de Chihuahua, ¿No? El hombre. Sí, oye, eh, Autotokio y Hidoshi y todas esas han donado muy ha hecho mucho por Chihuahua, cabrón. Sí, decían eso mucho por Chihuahua. Pues nomás es la realidad en que nuevamente vivimos con los viajes y viajes y viajes y viajes de la mandataria. Y una cosa es los viajes que también nos hemos mencionado aquí con los viajes de trabajo y también viajes de placer. Claro. De viernes a lunes se fue. Este, para no falta el defensor, perdón, que diga, pues el fin de semana puede hacer lo que ella quiera. No, 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 no. Ella tiene que estar pendiente en su estado, pero mucho menos irse en un día hábil y luego regresar hasta otro día hábil. Aún sábado y domingo que sean inhábiles, ella tiene que estar pendiente de su estado, pero mucho menos agarrarse también viernes y lunes. Oye, pero a ver, a ver, ya, 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 hay que profundizar aquí lo más complicado del tema es fuera del viaje, es quién paga esos, aunque lo pagaran ellos o lo pagara el estado, partes de un problema. Y otro, conflicto de intereses. Las empresas de este señor siguen surtiendo y surtieron durante muchos años el municipio y el gobierno del estado. Y no se diga con sus hermanos, aquí pasamos un un análisis de investigación, ¿Dónde está coludido todo ese tema de rama de empresas? Entonces, son mucho conflicto de interés. Sí, totalmente. Mucho conflicto de interés. Independientemente de que si se gustan y se decidieron tener una relación, lo que sea, eso, eso, eso. Eso lo aplaudimos. No. Y qué bueno que la mandataria le le nazca el amor, qué bueno, felicidades. Es bronca de ellos, o sea, ni ni aplaudirlo, tampoco criticarlo, es bronca de ellos. Pero el punto es, como dices tú, que este señor ha sido proveedor y se ha embolsado una gran cantidad de millones, no, no más desde antes, ¿Verdad? Vamos a decir lo que lo que nos interesa para el conflicto de interés de dos mil veintiuno a la fecha se ha embolsado una gran cantidad de millones, sus hermanos, Jorge, Jaime Cruz también, y ahora resulta que viajan juntos y se van cada fin de semana, por lo menos cada quince días, ya les hemos pasado aquí bitacos. Varios. Y documentos oficiales, cuando se fueron a Santa Fe. Exacto. En avión privado. Ahora se fueron a Miami. Lo de San Miguel. En avión privado. San Miguel de Allende, en avión privado, y como dices tú, ¿Quién paga? Pues obviamente nosotros. Sale de gobierno del estado todo esto. Ajá. Gracias.